Nintendo ha sido mucho más abierta en esta generación con respecto a publicar videojuegos en Nintendo Switch. Antes ellos ponían muchos peros y no dejaban que una desarrolladora publicara su videojuego en su consola si el videojuego era muy violento. Pero ahora es diferente y últimamente hemos estado viendo muchos videojuegos violentos que sorpresivamente han llegado a Nintendo Switch. Y en este video nuevo te diré algunos de ellos. Vamos a comenzar este video con dos videojuegos de Bethesda, una desarrolladora que ha demostrado respeto hacia Nintendo, lanzando algunos de sus mejores videojuegos en la plataforma híbrida de ellos. Tanto Doom como Wolfenstein son videojuegos muy violentos que apuestan todo al terror y a la sangre. Si hablamos de Doom, esta es una versión actualizada y al día del Doom original, lanzado hace muchos años. En el videojuego podemos encontrarnos acción muy frenética, encarnizada y terrorífica. Y también obviamente nos lleva a un mundo futurista lleno de demonios y otros monstruos. En cuanto a Wolfenstein 2, en él deberemos luchar contra las fuerzas nazis que se han hecho con el control de Estados Unidos. Y en nuestra aventura recorreremos lugares como Roswell, Nuevo México y Nueva Orleans, entre muchos otros. Dos videojuegos muy violentos que aunque no lo crean, están disponibles en Nintendo Switch. La consola híbrida de Nintendo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que recibimos un videojuego de Mortal Kombat para una consola de Nintendo. Y por fin Mortal Kombat está disponible en Switch, gracias a la entrega número 11, convirtiéndose en otro videojuego violento que llega a esa plataforma. El videojuego, a pesar de que gráficamente no está a la altura, en las versiones de la competencia se ve muy bien. Y como es habitual, presentará luchadores clásicos como Sub-Zero o Scorpion y tendrá nuevos, además de que incluye modos de juego llamativos. Y claro que la violencia y la pelea es la carta de presentación del videojuego, que gracias a su nuevo sistema de cámaras, muestra peleas más espectaculares. Y también nos muestra al detalle los momentos más emocionantes de la lucha. Así que si eres amante de la pelea, la sangre y la violencia y tienes una Nintendo Switch, Mortal Kombat 11 es un videojuego muy recomendado. Con la llegada de este videojuego a la plataforma, queda más que demostrado que la empresa japonesa está muy abierta con relación a recibir videojuegos violentos en Switch. Seguimos con otro videojuego que además de la violencia, incluye mucho terror y misterio. Estamos ante un videojuego que como cosa negativa solamente está disponible vía streaming y en Japón. Pero aún así, lo importante es que es violento y que está disponible en esa consola. Pero también hay que decir que funciona mejor de lo que muchos piensan. El juego consigue recuperar la esencia del survival horror y nos devuelve los enemigos implacables, lugares aterradores, exploración y puzles clásicos de la saga, pero con una nueva perspectiva. Y también está disponible en la realidad virtual para hacer las cosas más terroríficas todavía. Continuaremos con Skyrim. Uno de los primeros videojuegos en llegar a Nintendo Switch fue The Elder Scrolls V Skyrim. Eran pocos los que pensaban que un videojuego como ese podría llegar a esa consola, pero llegó y definitivamente es uno de los más violentos de ella. Skyrim para Nintendo Switch es el mismo videojuego que la versión de PlayStation 4 y Xbox One, por lo que podemos disfrutar sin problemas de su plantamiento abierto en un mundo muy vivo. De su banda sonora épica la posibilidad de jugarlo tanto en perspectiva subjetiva como en tercera persona y dedicarle cerca de 30 horas para terminar la historia. Y muchas cosas más si queremos descubrir todo lo que encierra este famoso videojuego. Un videojuego muy recomendable si tienes una Nintendo Switch. Aunque no te guste la violencia ni nada de eso, el videojuego es muy recomendable. Claro que no puedo dejar de mencionar a Smash Bros. Ultimate y al espectacular The Witcher 3, otros dos videojuegos violentos y que merecen mucho la pena en Nintendo Switch. Todos conocemos a Smash Bros. Es una de las sagas de videojuegos de Nintendo que más dinero le genera a la empresa. Son videojuegos muy entretenidos en los que tenemos que seleccionar nuestro luchador preferido y comenzar a pelear con el oponente. Y obviamente siempre es más divertido jugar con nuestros amigos o familiares. Y Ultimate supone el punto álgido de una licencia emblemática de Nintendo. Un juegazo en todo el sentido de la palabra. Pero The Witcher 3 no se queda atrás. Después de hacer su aparición en todas las consolas de sobremesa disponibles, el videojuego llegó sorpresivamente a Nintendo Switch. Sorprendiendo a más de uno y manteniendo unos gráficos espectaculares. Y jugarlo en modo portátil es toda una delicia. Y una de las grandes ventajas frente a las versiones de las consolas de la competencia. Su violencia, al igual que los demás de este video, es su pan de cada día. Por lo que al final Nintendo Switch sí que cuenta con muchos videojuegos violentos. Es una consola que ha demostrado que en ella podemos encontrar toda clase de videojuegos. Y un gran ejemplo de eso son los que mencioné. Juegos violentos que no son aptos para todo el mundo y aunque muchos no lo crean, sí que los podemos jugar en Nintendo Switch. Espero que este video les haya gustado y nos esperemos en el próximo.